¿Qué es el Ingeniero Francisco García Jarque? Desde varias perspectivas, una como ciudadano, digamos, que estuvo en peligro, su familia estuvo en peligro, bueno, en realidad no estuvo en peligro porque su familia vivía en un edificio que diseñó él, ¿verdad? ¿Qué es el Ingeniero Francisco García? Esa es una situación en la que yo no quisiera verme ni... Bueno, entonces yo creo que él nos va a hablar sobre este asunto. El Ingeniero García Jarque es uno de los grandes ingenieros de nuestro tiempo, es uno de los grandes ingenieros estructurales de México de nuestro tiempo y es también un... ha sido desde hace muchos años un gran amigo de RL, un gran amigo de Eduardo mío también, también ha sido muy amigo de... de educación, capacitación, elaboración de normas, es decir, una serie de procesos que tienen la intención de mitigar los riesgos sínticos, ¿no? Entonces, es una persona que... pues le ha hecho mucho bien a nuestra profesión. Además de todo eso, es una persona muy simpática, con quien hemos tenido momentos muy divertidos. Es un gran lector de Quijote, es un gran lector de Ortega y Gasset, de algunos otros clásicos españoles de la literatura. Entonces, pues es para mí un honor presentarles a ustedes al Ingeniero García. Muchas gracias, creo que se agraste un poco. Gracias, creo que se agraste un poco. Bueno, es una buena introducción a esta sinfonía de Camille Sansan porque nos sensibiliza un poquitito más con el aspecto humano. Después de la presentación de hace un rato, no tiene sentido que yo esté aquí. La verdad, cuando uno escucha vivencias humanas, las condiciones verdaderamente lo sensibilizan a uno y a veces le impiden expresar lo que uno piensa y lo que uno ha vivido de este tipo de situaciones. También creo que el doctor Ordaz exageró un poco, pero bueno, me da gusto estar aquí con ustedes. Y también me gustaría conocer los puntos de vista de las personas que están aquí cuando hayamos visto esta breve presentación que me pidió el doctor Ordaz. Empezando con algo del Quijote, las venturas y desventuras siempre empiezan por lo poco, Sancho. Eso es cierto. Esos procesos que vivimos nosotros en los aspectos de aprendizaje siempre empiezan por lo poco. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias a ERN por esta invitación y al doctor Mario Ordaz por quitarme la tranquilidad que debe vivirse en la llamada con eufemismo la tercera edad. Esa etapa de vida que Gabriel García Márquez define en su libro, No se asusten, Memorias de mis putas tristes. La vejez es esa etapa de vida en la que uno no lo siente por dentro, pero todo mundo lo aprecia desde afuera. Hace justo 17 días me solicitó, eso sí, muy amablemente, esta participación para festejar un nuevo año de la empresa que ha constituido con Eduardo Reynoso. Gracias Mario, gracias Eduardo. Sin duda, evaluar y analizar los riesgos naturales es una labor digna de el objeto. Por lo que esto representa para la sociedad, nuestra profesión es y tiene un carácter eminentemente social o no tendría sentido ejercerla. Al invitarme el doctor Ordaz me indicó claramente que el auditorio estaría constituido por personas cuya actividad profesional se desarrolla en torno al mundo de los imprescindibles seguros. Desconozco su importancia e influencia, pero estoy convencido de que día a día esta profesión será más requerida y su crecimiento tendrá una gran importancia. Permítanme una breve digresión. Hace justo un año nos involucramos en un proyecto de un edificio de una compañía de seguros, precisamente para compañía de seguros, que se ubica en el sur de la Ciudad de México. Está muy próximo al famoso restaurante que fue de La Bombilla, donde José de León Toral asesinó a Álvaro Obregón. Y narro esto porque me vino a la memoria, la compañía de seguros, la proximidad del asesinato de Obregón, porque hace 45 años conocí a un personaje que seguramente ustedes han oído hablar de ella. Se llama Concepción Acevedo de la Yata, alias la Madre Conchita. La Madre Conchita estaba casada con un señor Carlos Castrovalda y era muy agradable conocer sus puntos de vista sobre el México cristero. Ese México tan importante en una etapa de vida tan trascendente. Hay una película que se llama por ahí La Cristiana, seguramente ustedes ya la vieron. Y hay un pasaje muy significativo donde Enrique Gorostieta cita a Plutarco Elias Calles, se reúne y le dice Gorostieta a Calles, Álvaro, perdón, Plutarco, estás en territorio cristero. Y Plutarco Elias Calles, con toda la sensibilidad que lo caracterizaba, le dice, no seas pendejo, Enrique, esto es México. Tenía razón. Esto es México. Es el mejor país que tenemos. Y debemos cuidar. Empezando por este tipo de problemas. Pero hoy también tenemos que hablar de historia. No sé de quién sea la frase. Yo se la leí a José Vasconcelos. Los pueblos que no saben historia están condenados a volver a vivirla. Es muy importante esos aspectos porque nos permiten sensibilizarnos en el aspecto de lo que ha sucedido y de lo que puede llegar a suceder después. Ojalá y la emoción que tengo aquí no haga que perturbe las condiciones de la propuesta que voy a presentarles. No sé si se alcance a leer, pero los sismos no son nuevos. Al sexto año del reinado del rey Aksayacatú tembló la tierra y fue tan recio el temblor que no solo se cayeron muchas casas, pero los montes y sierras y muchas partes se desmoronaron y deshicieron. Después de este espantoso terremoto, Aksayacatú venció a los de Malacatepec y Coatepec, Fray Juan de Torquemada, hace 550 años. En la etapa colonial también se dispone de evidencias. Aquella noche hizo tan grande un temblor de tierra que pensamos que se hundía el mundo y duró espacio de tres salvos de miserere. Los frailes, hincados de rodillas en un corral con linda luna, veían dar vaivenes a las casas y los indios daban gritos. Y Fray Jordán, asombrado, daba voces diciendo, Jesucristo Señor, por estos perversos cristianos, haces esto. Fray Francisco Jiménez, 1690, 325 años. Estos conceptos, bellos conceptos, los he tenido de un bello libro que se llama Los sismos en la historia de México. Uno de sus actores es muy amigo de Mario Ordaz, es el doctor Suárez Reynoso, que ha estudiado a profundidad estos aspectos históricos y conoce de sismología. Y hoy, con el apoyo de las nuevas tecnologías, realiza importantes aportaciones para el mejor estudio o conocimiento de estos fenómenos que tanto preocupan y afectan a la sociedad actual. Máxime tratándose de una ciudad como la nuestra, con una altísima densidad de población y cuyo crecimiento poblacional está totalmente fuera del control de las autoridades. Si algunos de ustedes han viajado en metro, ya han llegado a la estación de Tacuba, por curiosidad háganlo a las 7 de la tarde y verán las condiciones de esa densidad de población. Si tengo tiempo, al final me gustaría leerles un poema de Rubén Bonifaz Muño. Todos nosotros somos testigos y cómplices de este desafortunado acontecimiento, este crecimiento que desgraciadamente nos ha rebasado a todos. En su presentación, el doctor Suárez Reynoso indica ¿Por qué estudiar la historia sísmica de México? Y se apoya en un pensamiento de Augusto Comte. Para entender una ciencia, es necesario conocer su historia. En uno de los párrafos menciona que en el siglo XX, nos han afectado varios sismos con magnitudes superiores a los 7.5 grados Richter. A nosotros, como ingenieros, la magnitud tiene su importancia, lo veremos un poco más, pero lo que genera esa magnitud, que después se traduce en aceleraciones, es lo que nosotros utilizamos para el estudio de las estructuras. Apoyándome en estos conceptos, la Iglesia, industrializadora de angustias, en la época colonial, veía la ocurrencia de estos sismos como un castigo celestial. Hoy es importante conocer estos fenómenos, primero históricamente, cuando no se disponía de la alta tecnología ni de la instrumentación que hoy tenemos. Para proseguir con esta breve presentación, leí hace tiempo algunos argumentos desde un punto de vista cultural, en el cual la historia es verdaderamente importante. Y me refiero a unos puntos de vista de un escritor, Paco Ignacio Taibo, en donde indica lo siguiente. Nadie ha sido responsabilizado por lo que evidentemente fueron fraudes en la construcción, si los hubo en el caso de lo que le acaba de narrar la señora Tie. Fraudes de quien sin duda tienen responsabilidad criminal. Se vinieron abajo escuelas, hospitales, edificios públicos. ¡Qué vergüenza! Dice Paco Ignacio Taibo, no se cayeron edificios coloniales. Sí es cierto que hubo deficiencias y desconocimientos en el proyecto y en la construcción. Sí es cierto que hubo corrupción en procesos constructivos. Sí es cierto que no se responsabilizó a nadie. Sí es cierto que la historia de los sismos anteriores, 57, 62, 79, que quizá muchos de ustedes no vivieron, debió enseñarnos algo. Pero también es cierto que una ciudad como la que existía en 1975 no había sido excitada por un sismo como el que se presentó. Ahora bien, yo me pregunto, y ustedes también se lo pueden hacer, ¿por qué coinciden en el mismo punto geográfico los mayores efectos sísmicos de los sismos de 57, 62, 79 y 85? Y me refiero a la confluencia de las avenidas Insurgentes y Chapultepec. La señora Tie decía que no iba a la Colonia Roma, y tenía su razón. No se conocían con toda precisión las condiciones de las aceleraciones y de los efectos sísmicos en la Colonia Roma, hasta que después de 1985 se empezaron a instalar una serie de dispositivos y acelerogramas que nos permitieron certificar que en la proximidad de esa zona los efectos sísmicos fueron significativamente más desfavorables que lo que se pudo grabar en Shola y Universidad, en SCT. Un brillante ingeniero mexicano que ya falleció, falleció muy joven, 60 años, imagínense. Había grabado esos datos y Jorge Prince, unos cuantos días después del sismo, reveló esos acelerogramas que nos empezaron a concientizar de las condiciones en las cuales la Ciudad de México había sido sometida a ese sismo. ¿Los proyectistas y constructores que hicieron edificios, escuelas y hospitales en el poniente y en el sur de la Ciudad de México eran diferentes a las que lo realizaron en las zonas de grandes colapsos? ¿Por qué no colapsó la Torre en Americana? ¿Por qué no colapsaron las construcciones coloniales que cita el escritor Ignacio Taibo? ¿Por qué no hubo daños fuera de las zonas donde se habían presentado importantes excitaciones sísmicas cuyo centro de gravedad era Chapultepec e Insurgentes? Este es otro argumento que desconocía el señor Ignacio Taibo y es un argumento técnico de coincidencias de periodos en entre el suelo y la estructura conocido hace muy poco tiempo, digamos 60, 70 años, cuando mentalidades brillantes del mundo de la ingeniería como Leonardo Seba o Nathan Neumar estudian y diseñan la Torre Latinoamericana Hoy ponemos mucho énfasis en estos conceptos de la coincidencia de los periodos entre el suelo y la estructura Mario Ordaz nos ha enseñado muchas cosas de este tipo y utilizando un programa de computadora que ha sido desarrollado por su empresa y por él nos ubicamos, como lo veremos un poco más adelante en las características sísmicas del suelo son verdaderamente importantes si esas características sísmicas del suelo coinciden con la forma de moverse de las estructuras El edificio en el que vivía la señora Thier tenía una gran coincidencia entre los periodos del suelo y los periodos de la estructura Esos también son aspectos que deben de estudiarse Un poco más adelante abundaremos un poco en las bondades de estos aspectos técnicos Ustedes, como empresas de seguros no analizan sismos en Cancún tampoco acciones eólicas significativas en la Ciudad de México Estas importantes empresas aseguradoras seguramente recurren a asesorías técnicas estudios estadísticos y orientaciones de la ingeniería para evaluar sus niveles de prima Lo estamos viendo en estas condiciones que les han presentado a ustedes Justo como lo hacen con los gastos médicos y díganmelo a mí que hoy soy el mejor accionista de los hospitales privados Pero profundicemos un poco más en el tema de la historia Para mí la historia es muy importante porque es un proceso humano y mental Estoy aterrado con la rapidez que las computadoras les resuelven a ustedes sus problemas de un día para otro Como mencioné al principio mi presentación para distraernos un poco menciona la importancia de los aspectos históricos Todos ustedes han estado en el Museo Británico en el Museo en Londres y han visto este tipo de esculturas Los ingleses se pusieron muy listos en 1800 y Lord Elgin se las llevó a Londres y hoy podemos observarlas El Partenón está en Londres Este tipo de procesos de hace 2300 años han seguido alguna condición trascendente en la mente del ser humano y Miguel Ángel casi 2000 años después empieza a crear sus esculturas de esta forma Qué bueno que no tuvo computadoras Miguel Ángel porque no hubiese podido hacer lo que realizó Todos ustedes han visto esto Son maravillas que han nacido de la mente humana en un proceso de mucho tiempo Desde luego hay para todos los gustos Aquí las condiciones en las que esculpe la noche son verdaderamente excepcionales y se percata incluso de los aspectos de la gravedad Observen el pecho izquierdo de la noche ¿Por qué no lo hizo Miguel Ángel Paradito? Porque la gravedad influía y es muy importante para los efectos a los que nos enfrentamos nosotros Hace 200 años las esculturas han progresado tanto que se llegan a esculpir estatuas como esta con una belleza indescriptible Son procesos humanos Todos ustedes lo conocen Todos ustedes lo han visto Todos ustedes saben su calidad Pero sus partituras eran un desastre Así las escribían Borraba, tachaba, corregía Son procesos humanos Son procesos humanos que hoy deben sensibilizarnos Creo que es importante conocerlos También Rafael También Rafael hacía estos bosquejos Y esos bosquejos le permitían después llegar a tener pinturas que hoy tenemos la dicha de gozar El señor que hace rato habló Lástima, lo debería haber hecho en italiano porque es más bonito que el inglés perdón si hay alguien pero el italiano suena muy bonito Los italianos que es la cuna del arte gozan de estas maravillas Estas concepciones poco a poco se han ido engendrando A mí me pasa lo mismo Este es un bosquejo mío y yo debo empezar por hacer estas cosas para después poder llegar a los diseños que nos van ubicando en los procesos del diseño de edificios No le tengan miedo a edificios altos Los edificios altos son menos vulnerables que los edificios lo veremos un poco más adelante que se encuentran en cierto rango y que pueden estar en formas semejantes de moverse al suelo Los edificios altos tienen grandes ventajas y si se encuentran al poniente del valle o al sur es un poco más favorable Este es el proceso que seguimos cuando diseñamos estructuras antes antes de meternos a la computadora Configuramos las estructuras y llegamos a este tipo de soluciones Aquí está un ejemplo de la torre latinoamericana 60 años La primera torre fue concebida de un cierto número de niveles 27 Cuando Neumark y Sebar se percatan de esto se dan cuenta de la importancia que tenía la forma de moverse del suelo allí frente a Bellas Artes y el tipo de estructura y toman la decisión de hacer una torre significativamente más alta Observen la flechita verde perdón la línea verde que se encuentra en el centro de lo que se llaman los espectros de sitio Ordaz y Reynoso los conocen maravillosamente bien ellos nos han sensibilizado con esto se corre hacia la derecha y las condiciones de respuesta son menos críticas Don Leonardo Seba también tuvo algunos problemillas muy cerca de aquí en las esquinas de Isabela Católica y Uruguay había un edificio famoso por sus condiciones financieras es la nacional financiera y el edificio colapsó en 1985 porque los periodos dominantes del suelo coincidían con los periodos de la estructura Seba en pequeño comité decía que el edificio se había quemado en el cuarto piso durante su proceso constructivo y eso propició que estuviesen debilitados algunos elementos y el edificio colapsa pero estos aprendizajes nos han ido permitiendo conocer algunos aspectos que son importantes para los diseños de las estructuras Estas son las historias como decía hace un momento el doctor Ordaz en las que hay que involucrarse los aspectos de las variaciones de los coeficientes sísmicos antes de 1957 y hasta 1976 se utilizaban coeficientes sísmicos un poco menores y hoy los afectamos de un aspecto no les quito su tiempo con estas estupideces que se llama factor de comportamiento sísmico se han subido los coeficientes sísmicos los afectamos de un factor de comportamiento sísmico o ductilidad para nosotros la ductilidad es la capacidad de deformación que tiene una estructura sin romperse pero en última instancia la estructura si bien es cierto que protege lo que existe en el interior si se dañan los elementos no estructurales como un muro como un cancel como los muebles que salvaron a la señora a tie pues no tendría sentido habitar esa estructura esta historia de los coeficientes sísmicos ha ido evolucionando y Mario Ordaz junto con otros investigadores pretenden incrementarlos otro poquito él tiene algunos estudios que estos coeficientes sísmicos se van a subir un poco más también limitamos un poco las distorsiones de los entrepisos esos desplazamientos que percibimos cuando estamos en una estructura y hemos sido un poco más exigentes en estos aspectos de tipo reglamentario créanme que si hay gente e investigadores y profesionales que se preocupan por esto sufrimos un poquito para que las autoridades nos hagan caso pero si es importante concientizarlas cuando son estructuras un poco especiales como un hospital o un museo o una escuela subimos un poco esos valores para darle una sobre resistencia son aspectos técnicos que a ustedes no les preocupan mucho pero si se estudian estas condiciones rápidamente pasaré estos valores para que nos sensibilicemos y veamos que si se han incrementado esos coeficientes sísmicos y se piensa que se pueden incrementar un poco más pero independientemente de estos aspectos de incrementos de los coeficientes sísmicos los conceptos que tocaré un poco más adelante de estructuración de conceptualización y trabajaré y mencionaré un poco con aspectos arquitectónicos no sé si aquí hay algún arquitecto pero los arquitectos también tienen que corresponsabilizarse con estos aspectos además de las autoridades en resumen estos son los valores que se han incrementado en algunos casos en valores superiores a dos fundamentalmente en las zonas más excitadas la ciudad de México podemos dividirla básicamente en tres zonas zona de terreno compresible que es el fondo del lago zona de transición hasta donde llegaba el lago y zona de terreno firme como esta donde nos encontramos las excitaciones sísmicas son las mismas que vienen de los efectos de subducción pero cuando llegan al Valle de México en las zonas de terreno compresible se amplifican y es donde se presentan los daños estos argumentos son muy importantes este hombre todavía vive va a cumplir 90 años es el ingeniero Oscar de Vuel es una gente muy brillante muy capaz y vale la pena platicar y discutir con él yo siempre que discuto con él discuto de la guerra civil española o de religión y vale la pena conocer los argumentos de esta gente eso que él indica de que los edificios que coincidían con la forma de moverse del suelo fueron los más afectados otro argumento perdón otro argumento importante es el de un gran investigador del instituto de ingeniería que trata mucho con Ordaz y con Reynoso sus argumentos son importantes como se movió en 1957 62 79 y 85 se van a seguir moviendo las estructuras eso debe concienzarnos de una manera importante para los diseños aunque últimamente también han encontrado que las condiciones del suelo se han modificado por la excesiva extracción de agua que estamos viviendo todos ustedes y yo somos culpables porque nos consumimos 70 metros cúbicos de agua por segundo y gran parte de esa agua la obtenemos del subsuelo por lo menos del orden de unos 40 o 45 metros cúbicos de agua por segundo y generamos consolidación regional y este aspecto de los periodos tiende a modificarse un poco no puedo hablar de ello porque las personas que me invitaron saben mucho más de esto esta es una experiencia personal un edificio ubicado en Sonora y Amsterdam diseñado antes de 1985 en 1979 experimentó deformaciones importantes y esas deformaciones propiciaron que se dañaran los elementos divisorios no estructurales entre 1979 el sismo de la Ibero y 1985 se estudió se encontraron vicios constructivos y un viejo amigo mío que ya falleció Enrique del Valle Calderón visitándolo me dijo sácalo del periodo dominante del suelo y eso propició que regilizásemos el edificio al regilizarlo le colocamos unos elementos adicionales y lo sacamos de la forma de moverse del suelo no alcanzo a ver pero hay una rayita ahí que se mueve hacia la izquierda de la zona de máxima respuesta el edificio tenía un periodo el periodo es el tiempo que tarda en venir de un sitio a otro tenía un periodo semejante al del suelo lo movimos lo sacamos de la forma de moverse del suelo y en 1985 oh sorpresa el edificio no experimentó daños si no se hubiese rigidizado su casa de máquinas hubiera ido a dar a la avenida Chapultepec desgraciadamente esas condiciones deben ser absorbidas deben ser conocidas esta es otra estructura importante en la cual nos involucramos es importante desde un punto de vista incluso histórico es un edificio ubicado en la colonia Juárez en la calle de Bruselas y aquí nació un personaje como decía el Quijote de cuyo nombre no quiero acordarme que se llamó José López Portillo ahí nació tiraron la casa y el profesor Hank le hizo este edificio y se lo regaló así es la historia de nuestra política el edificio también tiene condiciones especiales y siendo un edificio alto las condiciones del periodo le ayudan para que responda favorablemente ante fuerzas horizontales son experiencias que hemos ido viviendo justo a la derecha de este edificio en la esquina de Liverpool y la otra calle se llama Bruselas había un colapso cuando llegué y me paré ahí la gente con pico y pala trataba de sacar a las personas que estaban abajo y todos gritaban cállense cállense no griten para escuchar algún posible ruido y también gritaban que nadie fumara porque había fugas de gas no sé no sé que vivió la señora tie pero esto debe haber sido también impresionante y lo que ella narró nos ha sensibilizado a todos otra estructura que se encuentra en zona de transición en donde lo mismo hay que buscar que se encuentre fuera de la forma de moverse del suelo o edificios al poniente del valle de México en las lomas se han diseñado muchas estructuras altas en este tipo de edificios se puede vivir porque la respuesta de los edificios a la acción de fuerzas horizontales es menor los famosos periodos del edificio son significativamente más altos que los del suelo los periodos se pueden calcular y se pueden medir y conociendo sus características dinámicas conoce uno con precisión su probable comportamiento ante fuerzas horizontales cuando diseñamos estructuras yo invariablemente recurro a conocer estas condiciones de lo que se llama el espectro de sitio cómo se mueve el suelo en el sitio que como decía hace un momento a veces tiende a cambiar porque las condiciones de consolidación regional han modificado al suelo y este tipo de estructuras es bueno moverlas sacarlas de la máxima respuesta son aspectos técnicos que a lo mejor a ustedes no les preocupan pero como compañía de seguros independientemente de todos los aspectos estadísticos que tienen sería bueno que tuviesen una asesoría técnica y que los sensibilizase en el aspecto del sismo del movimiento del suelo y de las condiciones del edificio a lo mejor sus primas pueden ser un poquito menores esto se vivió esto se vivió de una forma aterradora esta calle se llama Liverpool yo estoy parado en una calle que se llama Dinamarca era aterrador visualizar esto muchos de aquí que son jóvenes seguramente no lo vieron pero así estaba la Ciudad de México Avenida Chapultepec la secundaria 4 era triste caminar por la Ciudad de México pero hubo un aspecto importante yo percibí solidaridad en la gente solidaridad humana que era digna de conocerse la Cruz Roja llegó a decir ya no me traigan cosas porque la solidaridad de la gente los ayudó a resolver problemas en función de la capacidad de cada uno de los que aportaban también había daños no en las estructuras en los muebles de las estructuras este es un edificio ubicado en el Paseo de la Reforma que perteneció durante muchos años a Aseguradora Mexicana cuando el licenciado López Aguilar me pidió que lo revisara y llegué al sitio dije no tiene daño su estructura se le cayeron todos sus acabados licenciado nada más dice sí ingeniero pero yo nadie quiere trabajar aquí y tenía razón el policía que estaba ahí durante el sismo dice ingeniero me tuve que acostar en el suelo este es un concepto muy importante es un profesor todavía vive es un profesor argentino que trabajó muchos años en la Universidad de California y él decía si yo tuviera que vivir en un edificio calculado con métodos exactos con computadora pero mal estructurado o en uno bien estructurado calculado con métodos aproximados viviría en el segundo esa concepción de la estructuración es muy importante y hoy hemos caído un poquitito en el gambito que la arquitectura nos propone son aspectos que también deben ser visualizados hoy las tecnologías nos permiten hacer modelos de los edificios que nos llevan a conocer estas características con certificaciones numéricas muy precisas yo no podría vivir sin computadoras confieso que no las manejo como los jóvenes soy un auténtico analfabeta cibernético pero los jóvenes hoy hacen maravillas con estos análisis y yo invariablemente recurro a métodos aproximados y cuando quiero conocer las características de una columna hago lo fácil divido la carga entre el área y si los esfuerzos me dan en rango razonables las acepto y si no las modificamos obtenemos todos estos aspectos que son de tipo técnico diagramas de cortantes diagramas de flexiones incluso este tipo de edificios las computadoras le dejan a ver uno como se mueve esto no es mío es de un hijo mío tengo la no sé si virtud o desgracia de que de mis tres hijos hombres los tres hacen lo mismo que yo yo creo que no entendieron y ellos son capaces para hacer este tipo de cosas incluso uno de ellos en su tesis de maestría una cosa de esas metió el sismo como se ve en la parte inferior y se ve como se empieza el sismo a afectar a la estructura eso es un acelerograma que Ordaz y Reynoso conocen mucho mejor que yo y esa es la forma en como se mete y se simula los movimientos que van experimentando las estructuras si ustedes están parados en el piso 15 las condiciones son difíciles pero hay que impedir que esos movimientos lleguen a valores tales que generen unas distorsiones entre piso y daños en los elementos no estructurales por eso es bueno hacer este tipo de estudios pero partiendo de una concepción adecuada estos aspectos también son importantes decirle al señor que va a construir cómo tiene que hacerlo son detalles e implican conocimiento y tiempo para poder proponerlos y que constructivamente se satisfagan estos requisitos es a lo que nos dedicamos y es lo que tenemos que estudiar y llegamos a conclusiones de que lo que se construye tiene que satisfacer requisitos de proyecto se concibe se concibe mentalmente hombre visto mucho de Buñarroti pero se concibe mentalmente y después se elabora el David o se esculpe la noche estos procesos también los seguimos ahora y trataré de ir un poco más rápido porque son diagramas de flujo que nos permiten ir viendo qué es lo que estamos realizando hoy cuando se diseñan y construyen estructuras nos enfrentamos a los problemas de la concepción y a veces no se respetan de la forma adecuada incluso se transgreden ciertos conceptos que nos llevan a modificar la concepción original y al modificar la concepción original en procesos constructivos nos enfrentamos a aspectos de tipo estructural como ese ese murito no tenía sentido lo colocaron restringió a la columna la hizo corta la columna tuvo más rigidez y se generó el problema hoy estamos viviendo en México un problema que a mí en lo personal me aterra y me preocupa una inmensa mayoría de la población en México vive en edificios en donde abajo estacionan coches y arriba vive la gente ustedes los han visto son problemas muy importantes porque esos cambios bruscos de rigidez pueden generar problemas las autoridades también deberían de estar conscientes de que estos tipos de edificios habita una inmensa mayoría de la gente en el Distrito Federal y es prudente que se estudien adecuadamente pidenle Eduardo Reynoso unos datos que tiene de los edificios que estudió y se van a llevar una sorpresa si puedes vemos en los dices Eduardo ya lo conoce ah pues los datos que tiene nos llevan a valores aterradores de que muchos de ellos no cumplen ciertas normas se proyecta el edificio se hace muy bonito el primer piso abajo se paran los coches y después se ponen todos los muros en la parte superior estos aspectos verdaderamente representan cuando se les meten las fuerzas de sismo aspectos de tipo estructural que repercuten en su comportamiento y los edificios se caen o como dijo la señora Tien los pisos de arriba quedan bien y el piso 2 donde vivió ella la salvó sus muebles las técnicas modernas nos llevan hoy a ciertos aspectos que debemos comprender y estudiar y nos ayudan a resolver los aspectos de tipo estructural pero es importante que partamos de una configuración adecuada finalmente no sé si estoy muy excedido Eduardo dispongo de 5 minutos finalmente quisiera enfatizar un poquito más algunos aspectos que son historia y que deben de concientizarnos profundizando un poco más en los conceptos históricos ha habido mentes privilegiadas a las que no debemos soslayar ni eludir con sus brillantes conceptos pero estos conceptos los deben concientizar y ubicar en nuestros desarrollos y estudios técnicos en este caso me refiero al doctor Emilio Rosenbluth y cuando habla del sismo de 1985 indica las primeras ondas tardaron cerca de un minuto en llegar a la ciudad de México las últimas apreciablemente más a su paso las ondas dejaron una estela de daños preñada de un fenómeno digno de estudio incluyendo la licuación de arenas en Lázaro Cárdenas y efectos movedaros en dos grandes presas daños severos a edificios industriales y urbanos y una variación extraña de la intensidad con la distancia focal lo excepcional del sismo menciona Rosenbluth ocurrió sin embargo en la capital de la república ciudad a la que infligió heridas profundas aquí el movimiento fue excepcional en intensidad contenido de frecuencias regularidad y duración esto es historia y lo hemos asimilado o comprendido conocerá estos sólidos argumentos el señor Paco Ignacio Taibo prosigue Rosenbluth con un argumento que a mí me preocupa y creo que nos preocupa a muchos de nosotros en cierto sentido el temblor era esperado se refiere a de 85 había un tramo del área de subducción en la placa de Cocos ¿hablaste de esto? no había un tramo de subducción en la placa de Cocos en la desembocadura del río Balsas y uno al oriente de Acapulco cuyas historias sísmicas hacían prever que en ellos se presentarían grandes temblores en corto plazo es decir en cosa de años o pocos deseños y concluye Rosenbluth la brecha sísmica al oriente de Acapulco subsiste cuando salgan de esta sala no se lo digan a nadie se equivocó el doctor Rosenbluth él dijo 10 15 años 10 20 o 30 años en edades de este tipo no es nada los profesionales de la sismología y la geofísica la investigación la geotecnia las estructuras y la construcción de cualquier tipo de obra civil que haya sido concebida para la sociedad debemos estar alerta y ser conscientes de que se intuye sobre la alta probabilidad de que estos fenómenos se vuelvan a presentar pero implementando una premisa o propuesta que concientice a la arquitectura que actualmente nos condiciona a realizar diseños que no son congruentes con la naturaleza de los fenómenos sísmicos y que seguramente nos afectarán los arquitectos también deben de ser concientizados y deben absorber voy a narrar una breve anécdota que nos va a servir como mexicanos en noviembre del año pasado en un congreso de ingeniería estructural en Puerto Vallarta se invitó a un ingeniero chileno para que diese una plática a una conferencia magistral los chilenos tienen problemas sísmicos significativamente más fuertes que los nuestros el ingeniero se llama René Lagos lo vi pasear por el malecón me acerqué lo invité a cenar nos hicimos amigos y en cartas posteriores un día le pregunté y le dije ¿cuál es tu relación con los arquitectos? ¿cómo trabajas con ellos para lograr que entiendan tus conceptos? y me dio una respuesta que a mí me dejó un poco alterado y que ojalá y pudiésemos comprender parece increíble dice pero es el mercado el que controla lo que se puede o no hacer en Chile por cierto está interesante el fútbol juega Colombia Brasil ¿no? los chilenos viven ese problema de una manera importante y la sociedad ustedes nosotros las autoridades deben estar conscientes de ese concepto vivir en lugares en donde se intuye que su estudio su proceso de análisis de diseño y constructivo han sido adecuadamente realizados yo me he enfrentado a casos en que las personas que me conocen me han dicho vivirías aquí le dije consígueme planos y en pequeño comité le digo busca otro eso es importante finalizando ya creo que es importante que todos nosotros que tenemos un especial afecto por nuestra ciudad y por nuestro país no lloremos lo que se ha presentado sino que seamos capaces de que con conocimiento con profesionalismo con honestidad y con pasión busquemos el mejor y adecuado comportamiento de las estructuras en las que habitamos con nuestros hijos y con la sociedad mexicana muchas gracias para terminar me dejaría leerles un poema que dura un minuto y medio es muy breve pero es muy significativo lo hizo Rubén Bonifaz Nuño y el poema se llama el libro se llama Los demonios y los días dice en muy pocos años ha crecido mi ciudad se estira con violencia rumbo a todos lados derriba ocupa se acomoda se acomoda en todos los vacíos levanta metálicos esqueletos que cada vez más ocultan el aire y despierta calles y aparadores se llena de largos automóviles sonoros y de limosneros de todas clases es claro que también tiene escuelas que enseñan inglés obligatorio y universidades en las que los jóvenes se visten de títeres y platican mansamente agónicos y cansados utiliza tres adjetivos que quizá muchos de ustedes no conozcan densones tacleos y fombleos y lentos camiones donde los indios juntan el sudor y la miseria de todos los días se apretujan y llegan a barrios que se deshacen de viejos y tiemblan y trabajan y también hay bellos nadadores ciclistas plácidos iglesias rincones para turistas y torres de vidrio y sótanos líquidos y estufas y mugre y gasolina y asfalto y un sol que calienta y aconcoja a más de tres millones de almas enfermas 1955 muchas gracias gracias muchas gracias doctor muchas gracias doctor por una presentación humanista científica y impresionante de una profundidad de una amplitud de temas que pocas veces se ha visto y invitaciones para esto realmente era un placer atender a esa presentación muchas gracias muchas gracias yo creo que antes de vermos nos queda tiempo para varias preguntas buenas tardes ingeniero Faustino pues ya me hizo pensar si la velocidad en la que ondula mi edificio es la correcta a la aceleración del piso donde está yo vivo aproximadamente por la Roma entonces como os hablame pero ya me preocupé ¿qué me recomienda usted entre todos los vecinos a quien pudiéramos acudir para que nos ayude a darle un visto bueno o que nos informe si la estructura de nuestro edificio es la correcta a la zona mire es de reciente creación y creo que le puede dar muy buen resultado hay un instituto que se llama Instituto de Seguridad de las Construcciones está ubicado en diagonal 20 de noviembre muy cerca de la Plaza de Tlaxcuaque no sé la dirección precisa pero el Instituto de Seguridad de las Construcciones si usted tiene alguna duda de su edificio de las condiciones en las que está recurra a ellos tienen gentes capaces hombre también hay gente que trabaja en el gobierno que trabaja son gentes que le pueden ayudar a resolver su problema de incertidumbre Instituto de Seguridad de las Construcciones por nada sí gracias buenas tardes ingeniero mi pregunta es con respecto a qué se está haciendo en el mercado ahora con digamos con la mafia que existe con las construcciones con las constructoras y el gobierno qué está haciendo al respecto cómo se está midiendo esto bueno mire lo mismo le repito es de reciente creación del Instituto de Seguridad de las Construcciones y se está visualizando esa condición de que los proyectos se supediten a condiciones reglamentarias entre paréntesis permítame una breve digresión nuestro reglamento de construcciones es muy bueno tanto nuestro reglamento de construcciones como sus normas técnicas complementarias para diseño de estructuras de concreto de acero de mampostería sismo y viento y cimentaciones es muy buen reglamento la verdad con un poco de vanidad profesional es un buen reglamento la gente que se ha involucrado en la preparación de ese reglamento y en sus normas técnicas es una gente muy bien preparada y lo ha hecho bien pero en lo que se refiere a estos aspectos se intenta hoy tener una mejor condición y conocimiento de los nuevos proyectos cuando se le ha preguntado al director del Instituto de Seguridad de las Construcciones que pasa con lo que hay habla él de 280 mil construcciones es prácticamente imposible las condiciones de supervisión de todas hace 30 años cuando se presenta el efecto del sismo el señor jefe de obra de gobierno en la dirección de obras públicas un ingeniero que ya falleció Francisco Noreña se enfrentó al problema y dice ¿qué hago? ¿cómo voy a tener dictámenes para resolver el problema? y entonces recurrió a gente que él conocía capaz, brillante del Instituto de Ingeniería y de la Práctica Profesional y se encontraron a 200 personas 200 personas que emitían los dictámenes estructurales se les llamó los cardenales porque eran 200 y esas personas tuvieron que involucrarse en dictámenes estructurales que no todos eran confiables el problema es difícil y serio después de esto se ha formado una figura de una persona profesional que se llama corresponsable en seguridad estructural pero son 200 y 100 no han pagado su cuota no no se rían es triste pero es verdad entonces el problema nos puede rebasar y como decía el doctor Ordaz hace un rato es muy importante que las autoridades se concienticen del problema ya logramos una reunión con el señor jefe de gobierno y me consta que ha puesto atención y nos ha canalizado con las subalternos que lo conocen pero el problema si se llega a presentar algo semejante puede ser difícil de resolver hola buenas tardes mi pregunta es más bien yo creo que es un tema de ingeniería un poquito más fuerte si es tan amable creo que mi pregunta es más bien como de ingeniería o de arquitectura dado que no conozco mucho del tema yo soy de la ciudad de México igual estuve en el 85 actualmente tengo 10 años viviendo en la ciudad de Monterrey cuando yo estoy en la ciudad y veo cuando están haciendo las edificaciones veo algo que hacen distinto a la ciudad de México en Monterrey exacto y yo cuestiono por qué lo hacen hacen unos hoyos impresionantes cavan y cavan y cavan ¿no? y pregunté por qué cavaban tanto o por qué cada que hacen así sea una casita un edificio enorme el pozo que hacen es muy muy grande y dicen que esos son los cimientos del edificio yo en lo particular nunca vi un hoyo que hicieran en la ciudad de México para construir los cimientos lo desconozco tal vez si lo hagan pero no son tan profundos o tal vez el suelo de Monterrey sea diferente no, no sé es una duda que sí bueno mire primero si vive en Monterrey tranquilícese porque los efectos de tipo sísmico son menos críticos preocúpese a lo mejor por el nuevo gobernador pero los efectos de tipo sísmico en Monterrey son menos críticos en la ciudad de México sí se hacen esos hoyos y muy grandotes y esos hoyos los hacemos efectivamente para cimentar los grandes edificios y esos hoyos se hacen por dos razones la primera es para la condición de cimentación con unos agujerotes muy grandotes que se llaman pilas y los bajamos hasta los estratos firmes 50 metros y después otro hoyote muy grandote obedece a esas condiciones de densificación humana y hay que meter los coches abajo entonces la mayoría de los edificios que hoy se hacen tienen muchos sótanos de estacionamiento 10 pisos 30 metros de profundidad para meter los vehículos porque los vehículos los edificios que se construyen altos de oficinas tienen que tener tantos metros cuadrados de estacionamiento casi iguales a los que tienen de oficinas o de vivienda y sí se hacen esos hoyotes que usted dice en la ciudad de México en las casas también ¿en dónde? casas, habitaciones no porque está en función de las condiciones de las cargas que usted induce al suelo la mayoría de las construcciones que son casas habitaciones y edificios casas de dos o tres pisos se resuelven con cimientos poco profundos un metro metro y medio esa es la forma de resolverlos pero cuando los edificios empiezan a tener 10, 12 o más niveles sí se tiene que recurrir a esos hoyotes y se hacen creo más en la ciudad de México que en Monterrey muchas gracias por nada una última pregunta si nadie más tiene preguntas únicamente me queda concluir esta sesión y agradecer nuevamente muchas gracias al doctor y también a la señora que habló antes espero que para ustedes ha sido una sesión tan emocionante como para mí aprendí mucho desde la religión hasta la política de ciencia del aspecto humano aprendí mucho muchas gracias nuevamente a los dos gracias